Positiva reunión entre autoridades locales, directiva del Colegio San Carlos y la Junta Comunal del Barrio San Martín. Esto se cumplió este martes 8 de mayo en las horas de la mañana. La reunión se efectuó para hacer claridad respecto al uso de las instalaciones de la Escuela San Martín. Desde la rectoría de la institución, estas fueron las conclusiones. Tenemos que trabajar mancomunadamente para bien de la comunidad educativa. Pues siempre la institución ha tenido a su cargo la posesión de la escuela y como tal, por orden de la Secretaria de Educación del Departamento, se ordena hacer uso y la redistribución de unos grupos en dicha escuela. Estamos en la tarea de efectuar las adecuaciones necesarias para que el espacio esté acondicionado en la debida forma para prestar el servicio educativo. Agrega la educadora, que urge la gestión de unos recursos para adelantar los trabajos de acondicionamiento. Los dineros los debe girar la gobernación al municipio. Y la Asociación de Padres de Familia están prestos también a colaborar. Se ha pedido el apoyo por parte de bomberos para también solucionar algunas partes de la escuela. Esperamos, Dios mediante, lo más pronto posible, unos ocho o diez días máximo, para poder hacer la reubicación de esos cinco grupos. El secretario del Interior también expresó su pensamiento en relación con la reunión. Y mirando la posibilidad de, mientras se toma una decisión por parte de la gobernación del departamento, para el levantamiento del muro, así también como la administración municipal, hacer el traslado inmediato de estos niños para el Colegio San Martín. Y esto, pues, obviamente con la colaboración de la comunidad. Se han visto muy prestos a colaborar la Junta Directiva del Vario San Martín, así como toda la ciudadanía. Entonces, estamos a la espera de que se tome una decisión importante por parte de la gobernación y así mismo, con la administración municipal, decidir de esta situación. La representante de la Junta Comunal dijo que se está a la espera de un documento que acredita la posesión del inmueble como pertenencia de la gobernación. Porque según la gobernación tiene posesión, entonces vamos a esperar que la gobernación nos envíe esos documentos. E indicó que la sede está libre para uso de la comunidad educativa. Estamos en disposición de que no vayan a trabajar, sí, pueden ir y seguir haciendo lo que tienen que hacer por el colegio, porque nosotros no estamos en contra de la niñez ni de la educación. Pueden seguir yendo. El tema de la pertenencia de la propiedad de la escuela lo dejan en manos de los asesores jurídicos de la gobernación, anotaron los entrevistados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!